Viva Polula, así es mi chica, viva Polula la más bonita Viva Polula, así es mi chica, viva Polula y no la cambio Viva Polula, así la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo ¡Viva Polula! Así es mi chica, viva Polula, así la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo Ella es bonita como un rayo de sol, ella es la chica que yo siempre adore Es una muñeca de verdad, ella es la chica que yo quiero tanto Viva Polula, así es mi chica, viva Polula, así la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo Hola, baby, don't know, play! guitar solo guitar solo guitar solo Ella es bonita como un rayo de sol Ella es la chica que yo siempre adoré Es una muñeca de verdad Ella es la chica que yo quiero tanto Viva Polula, sí, mi chica Viva Polula, sí, la quiero yo, 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 baby Viva Polula, ay no la cambio, viva Polula, sí, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo Baby, viva Polula, y ella es bonita como un rayo de sol, y ella es la chica que yo siempre adoré, sí, viva Polula, sí, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, baby. Viva Polula, viva Polula, viva Polula, she's my baby, viva Polula, oh, viva Polula, ah, si es mi chica, viva Polula, Y no la cambio Viva Polula Es más bonita Viva Polula Así la quiero Viva Polula Así la quiero yo La quiero yo La quiero yo Viva Polula Viva Polula Viva Polula Así la chica la quiero Viva Polula Es más bonita Viva Polula